Porque iniciamos el concurso en octubre, y se hizo el concurso en diciembre, y a raíz de ahí pues la necesidad de montar un espacio donde se puede seguir desarrollando el proyecto que habíamos montado. Entonces llegamos desde octubre, ¿ahora cuánto hace? Noviembre, diciembre, julio, marzo, seis meses. ¿Y qué proyecto es? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cómo relacionas este proyecto con el proyecto de Tabacalera? Vale, la Tabacalera es un centro social autogestionado. Entonces nosotros somos un grupo de gente organizado, con experiencia en materia de promoción de artistas, de producción musicales y artistas. Entonces nos hemos reunido para poder ayudar a chicos, a personas con capacidad de poder expresarse en arte, y que son artistas, cantantes. Con la Tabacalera, la relación es, primero nuestro proyecto es la integración de los MCs. Hemos dado cuenta que hay muchos chicos que les gusta rapear, cantar, y están mal vistos por la sociedad. La sociedad a veces le rechazan porque a veces consideran que sus mensajes son violentos, o su forma de hacer es agresivos. Entonces se sienten un poco rechazados por la sociedad normal. Entonces nosotros hemos creado ese espacio, primero para integrar a esta gente, para que vengan aquí a juntarse, a expresar la rabia que lleva dentro. Y a partir de ahí, cuando se sienten cómodos, nosotros intentamos canalizar esta rabia de forma constructiva. En vez de que sean críticas, duras, o furia, o rabia, entonces intentamos que el mensaje sea un mensaje constructivo que va a cara a la sociedad. Lo que sienten, lo que piensan, para que la sociedad no se sienta amenazada por sus palabras o por su forma de expresar. Entonces es una integración de MCIS, a partir de ahí, pues pensamos que es un acto social, porque pensamos que esta gente, si llegan a estar aquí, a venir aquí, y llegan a recibir una buena formación, y una forma de expresarse que puede contribuir a mejorar la sociedad por su mensaje, pues es un espacio. Por eso hemos puesto un programa de captación de MCIS, que es Microlibre. Entonces el Microlibre tiene como objetivo captar esta generación, esta gente que están ahí, que se expresan por la calle, que no tiene plataforma o lugar donde pueden expresarse, entonces que vengan aquí, que se expresen. Y a partir de ahí nosotros, con nuestra experiencia, con la labor que tenemos, le podemos ayudar a tener un mensaje constructivo, a poder desarrollar habilidades que le permiten poder ser profesional en sus actividades musicales. Entonces ese es nuestro objetivo. Y a partir de ahí, pues hemos creado una plataforma en la cual, si evoluciona en su integración, y que su mensaje gusta al público, porque es un mensaje constructivo, entonces divulgamos su mensaje a través de maquetas, y a través de conciertos que organizamos en este espacio. Entonces este va junto al objetivo de la Tabacalera, que es intentar socializar la gente, que se desarrolla actividades sociales, actividades de integración, de formación, de creatividad. Entonces estamos en la integración, en la formación, en la creatividad en este proyecto. ¿Cuántos espacios tienes? ¿Y cuánta gente está totalmente en este proyecto? El lugar es este, tenemos un lugar que hemos habilitado, que está ahí al lado, que es un escenario, unas cabinas de grabaciones. Construimos proyectos, construimos letras, y luego lo grabamos, y escuchamos cómo va, cómo funciona, y si está muy bien, pues tenemos un espacio para que la gente pueda escuchar lo que hemos compuesto con los chavales, los chicos, los cantantes de aquí. Y trabajamos, de momento, el colectivo cuenta con siete personas, que están aquí, siete personas, no seis. Seis personas dentro de las cuales hay productor, musicales, hay cantantes, y hay gente que han hecho un trabajo anteriormente a esto. Entonces contamos con su experiencia, sus capacidades para poder desarrollar este proyecto. Y contamos con colaboración de varias personas que nos ayudan de diferentes maneras, de diferentes maneras. Como fotógrafos, como gente de videos, son colaboradores, músicos, que vienen a colaborar para que el proyecto siga hablando. El sistema de gestión es asamblearia. Nosotros tenemos un sistema de gestión asamblearia. En nuestras reuniones no hay presidente ni jefes. Somos todos compañeros de trabajos, de proyectos. Nos reunimos una vez en la semana, cada domingo, en la cual consideramos las necesidades que hay. Y luego de la asamblea esta, todos opinan y decidamos juntos sobre la marcha del proyecto. Qué es lo que se va a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué evento vamos a organizar. Entonces hacemos reuniones de forma semanal. Aquí está uno de los componentes de Kick the Mike, que es Andrés. Él es también productor musical. Ha desarrollado algunas actividades fuera, está aquí trabajando con nosotros. Y contamos con su experiencia y con su implicación. Y tenemos a Iván, un músico, también que colabora con nosotros en el proyecto. Son personas que nos aportan ayuda y apoyo para poder llevar a cabo el proyecto Kick the Mike. Hay lo que es la organización de Kick the Mike y las personas que vienen a participar al proyecto. El Kick the Mike tiene una organización, lo que he dicho, son siete personas que trabajan. Aparte de esto, aparte del proyecto, tienen su vida social, que trabajan en algunas otras cosas. Y llegan aquí para apoyar esto en materia artística. Entonces, pues, no recibimos subvenciones, no tenemos subvenciones, nos autogestionamos a partir de actividades que vamos desarrollando. Por ejemplo, organizamos fiestas y de estas fiestas sacamos los ingresos, los dineros que nos permiten desarrollar proyectos. Aquí en la Tabacalera hacemos fiestas de autogestión, donde el dinero que recordamos en estas actividades nos permite ir haciendo proyectos. Entonces, no tenemos alguien que paga ni alguien que mete dinero. No, el dinero que tenemos para hacer funcionar esto viene de actividades que vamos haciendo. La economía de cada uno es la clase media baja, que necesitan ayuda para sacar sus trabajos adelante. Lo que piensan, su forma, su talento. La forma de sacar su talento, nosotros queremos hacer que ellos lo saquen adelante. Nosotros no cobramos ningún peso, no cobramos dinero por ello ni nada. Y entonces ellos vienen para sacar sus ideas adelante, sus proyectos musicales. Para que tengan un espacio donde poder hacerlo. Porque ahora mismo todo es muy costoso. En la calle tú vas a grabar algún sitio, un disco, una canción o algo y te cuesta mucho. Entonces estos jóvenes que no tienen, son jóvenes que a lo mejor tienen una paga de sus padres a lo mejor a la semana, no se sabe, ¿no? Que no tienen la forma esa de poder grabarse en a sí mismos y escucharse cómo suenan, su talento, expresarse. Entonces nosotros lo que queremos es que ellos vengan acá y lo hagan. Y se escuchen y si tienen talento sigan adelante con sus proyectos. Y no se sabe a dónde pueda llegar esto, pero en principio la economía de cada uno es gente de escaso dinero. Añadir también para añadir este punto, decimos que la tabacalera es la gratuidad. Nosotros seguimos la línea de la tabacalera que no cobramos a nadie. Si tú quieres venir aquí a hacer una grabación o a participar a talleres de formación, todo es gratuito. En cambio, lo que le pedimos es que colaboran de una manera limpiar o apoyar o ayudar y todas esas cosas. Entonces no hacemos pagar a nadie, como lo ha dicho el compañero. Solo que contamos darle oportunidad a personas para que puedan desarrollarse y puedan formarse con nuestras experiencias. Nosotros creemos firmemente que este proyecto ayuda a la gente a poder tener apoyo a sus necesidades artísticas. Estamos hablando del arte. Mucha gente, porque llevamos tres meses, hemos organizado, por ejemplo, un concurso de MCIS donde el objetivo era que la persona que participara a este concurso de Kitamaik tenga capacidad de poder crear una letra, una rima al momento. Mucha persona no tiene esta facultad o lo tiene menos desarrollado. Entonces se le pone la base y se le dice que improvise sobre lo que hay, pero de forma coherente. Entonces pues empieza a recitar frases sobre televisión, sobre radio, sobre lo que hay. Esto ha hecho, lo han hecho muchos, muchos lo hacen, pero esto les ayuda a poder tener muchas frases, mucha, mucha forma de poder expresarse de forma coherente con rimas, con poesías. Y hemos experimentado ese, hemos tenido aquí gente. Ahora tenemos aquí chicos con una gran capacidad de rapear o de cantar impresionante. Desde que han venido aquí se han soltado. A lo mejor tenía miedo del escenario, pero ya le ponemos el escenario delante del público y ya se le ha ido el miedo. Se pueden ya meter y expresarse delante del público. Esto es un logro, porque por un artista lo primero es enfrentarse al público y quitar el miedo. Y luego pues otra cosa es saber escribir, ¿sabes? Escribe una letra que tiene concordancia, que tiene coherencia de lo que tú dices que la gente pueda entender o comprender el mensaje sin insultar ni ofender. Entonces esto ayuda a la persona a poder, no solo ver egoístamente a sí mismo, pero también pensar qué puedo transmitir para ayudar a mejorar las relaciones entre familia, la relación entre amigos, desde el mensaje que yo produzco. Entonces esto sí que es un punto a favor porque estamos haciendo esa labor. Para permitir a gente que tenga un mensaje que pueda tener un efecto a las personas que están alrededor. Y luego su capacidad personal, quitar el miedo, saber escribir, saber expresar, saber coca el micrófono, saber moverse en el escenario, todo es lo que nosotros damos. Y hemos visto y comprobado que siguiendo este paso ayudaremos a muchas y muchísimas personas. Como lo hemos dicho antes, para que los chavales graben sus canciones, se grabarán allí. Vamos a tener un estudio para que ellos vengan y se graben, pero va a ser el profesional. El profesional pensamos que lo vamos a hacer aquí. Entonces a partir de allí ya los chavales irían a cantar allí. Luego, si los que más sobresalgan entre ellos ya los pasaríamos, los grabaríamos acá en un estudio más profesional en el cual contamos con un sello disquero para poder lanzarlos ya al mercado. Los chavales que salgan de aquí, veamos que tienen suficiente talento y con nuestra formación, lo que le aportemos a ellos y lo que ellos le aporten a nosotros, intentaremos que ellos salgan adelante musicalmente hablando. Hacemos unas buenas producciones, haremos unos vídeos musicales para que no se pierda el talento y los chavales no se pierdan en la calle. Más bien vengan acá e intenten salir adelante con lo que nosotros les ofrecemos y sacarlos al mercado con nuestro sello musical. Entonces eso es el fin de Kick the Mic, sacar talentos, que los talentos salgan de acá, que se escuchen en la calle y que se puedan vender los discos en cualquier tienda donde tú quieras ir a comprarlo. Que se mueva la música en las tiendas del mercado, vamos. Esa es la finalidad de Kick the Mic. Hay que pensar que ahora mismo las compañías discográficas están matando a los artistas y estamos hartos de que las multinacionales no dan oportunidades a personas de la calle. Eso es una pena porque en la calle hay muchos talentos, pero estos talentos no tienen forma de poder hacerse ver. ¿Por qué? Porque no hay gente que se preocupa por ellos. La compañía discográfica lo único que buscan es dinero, entonces coge a una persona y le mata. Entonces nosotros desde este proyecto lo que queremos es que desde la nada, sin estar en una compañía discográfica grande, que alguien pueda hacer su música y que la pueda hacer conocer a mucha gente con nuestro apoyo. Por eso hemos creado una plataforma de promoción de artistas que se formó aquí. Entonces invitamos a mucha gente los días de conciertos para que le puedan ver. Y si a la gente le gusta lo que hacen, pues su arte se va conociendo. Entonces puede darse a conocer sin que esté con una compañía discográfica como Universal o no sé cuánto, no sé. O lo convierte en algo que el mismo artista no quiere. El artista no se puede expresar libremente porque la discográfica a lo mejor no lo deja. Entonces lo que nosotros queremos es que nuestros artistas se muevan libremente, que no haya ataduras, que los chavales expresen verdaderamente lo que sienten y lo que quieren, sin necesidad de frenarles. Yo pienso que es más un perfil de gente sin recursos, de todas las edades. Desde los más jóvenes, vamos, de jóvenes a partir de 25 años hasta 60 años. Luego somos gente que no disfrutamos de los recursos que te puede dar el mercado comercial. Y aquí, pues, un poco apoyándonos unos a otros, desarrollamos nuestros talentos. ¿Qué es lo que esperáis lograr desde el proyecto? Hombre, a mí, personalmente, lo que me aporta a mí es cultura. Cultura sobre todo, ¿sabes? Y luego, ¿qué espero yo sacar de aquí? Pues, bueno, lo que aprendo. Y nada más. La verdad es que aquí no te dan muchas oportunidades para, para lo que se dice, sacarle más otro partido, ¿no?, a lo que hagas, ¿no? Porque, para empezar, aquí nadie cobramos nada de lo que hacemos. Todo es un poco por amor al arte y... Y que ir hacia el futuro es simplemente, no sé, un poco disfrutar el momento, ¿no? Y eso, desarrollarse y... Y, bueno, pues, luego cada uno, cada uno se busca la vida, ¿no? Hombre, cultura es todo aquello que te enriquece el espíritu, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, como músico, pues, aprendo otros tipos de ritmos, otras formas de tocar la guitarra. Como fotógrafo también aprendo otras formas de mirar lo mismo, ¿no? Porque aquí también nos juntamos muchos fotógrafos y... Bueno, pues, compartiendo las fotos o lo que vas haciendo por ahí por la calle o... Simplemente en el mismo evento, que hemos estado dos personas viendo lo mismo, ¿no?, pero cada uno lo ve de forma diferente. Y, bueno, pues, todo eso, lo que es que no te da luego otras ideas, ¿no?, y otras formas de poder reaccionar, ¿no?, de situaciones parecidas. Yo creo que eso es lo que te enriquece culturalmente. Yo, la experiencia es... un poco... la unión de gente, ¿no?, la unión de artistas de diferente estilo musical y gente de todas partes unirse dentro del arte. Para mí eso es impresionante. Es algo que yo hace tiempo que no he visto. Y ahora lo estoy viendo, ¿sabes?, ¿no? Gente de todas partes, negro, blanco, todo y... y de cualquier rincón del mundo nos juntamos, ¿sabes?, por el arte. Y hablamos el idioma que es el arte. Entonces, cada uno según lo que hace. Entonces, de esto sale un montón de cosas, un montón de ideas, las cosas que tú no sabías. Uno que te toca una percusión que tú, hostia, nunca te lo habías imaginado, sé cómo se hace. Entonces, y la forma que otro rapea y tú lo ves, hostia, esto es, para mí, novedad. Entonces, aprendo el estilo, aprendo lo que hace el otro y me enriquece. En vez de encerrarme solo en un estilo, en algo concreto, pues, viendo cómo hacen los demás, cómo lo hacen, yo me estoy enriqueciendo y estoy cogiendo todo y me hace hombre muy completo. Porque puedo combinarme con cualquier de lo que he visto aquí. Entonces, para mí esto es una experiencia que llevo. Y espero que en el futuro esta unión sea fuerte y que de ahí, pues, que todos aprendemos los unos a los otros en diferente forma, de diferente manera. Y esto, pues, es una de las cosas que yo considero positivo que he aprendido, que estoy aprendiendo desde que estamos en este proyecto. He entrado a un sitio donde poder también expresarme, porque ahora mismo encontrar en la calle un local o un sitio donde poder ir a tocar o poder tocar un instrumento, o cantar o algo, es bastante complicado y costoso. Aquí hemos encontrado un sitio donde no nos cobran y estamos bien, bien, nos tratamos todos como si fuéramos una familia y a mí me aporta bastante libertad. Y aparte de esto, también como dice mi compañero Josías, aquí encuentras diferentes estilos, diferentes culturas y te das cuenta de que la música te une a todas las clases de personas, sin racismo, sin nada de esto. Aquí venimos y nos comportamos todos como una familia. A mí me aporta bastante felicidad, la verdad. Venir aquí, encontrarlos aquí y saber que todo está en la mano y son unos amigos, para mí, bastante. No te critican, te aportan, te ayudan, si ves que algo lo está haciendo mal, entonces lo que hacen es decirte, hazlo por este camino, hazlo por aquel. No todos somos perfectos, no lo sabemos todos y aquí entre todos nos ayudamos los unos a los otros para que las cosas nos salgan adelante. A mí eso es lo que a mí me aporta realmente este sitio. Yo creo que el proyecto es sostenible. Podemos hablar de la... porque nuestro... No, me puede decir que no, eh. No, no, no. Nuestra política es la autogesión, la sostenibilidad y la horizontalidad. Entonces, somos horizontal y nos autogesionamos y nuestro proyecto es sostenible en el sentido de que contamos con experiencias de personas que han trabajado en el mundo de la música y contamos con posibilidades que ya tenemos para la forma que nos autogesionamos. Es sostenible en todos los sentidos porque en social hacemos labores sociales que permiten que la gente se desarrolle. Y económicamente desarrollamos actividades que nos generan posibilidad de poder hacer más cosas. Desde nuestra forma de trabajar, desde nuestra línea de trabajo, entonces nuestro proyecto realmente es sostenible. Por esto hablamos de la sostenibilidad, de la horizontalidad y de la autogesión.